Música Bueno, en esta iglesia está sucediendo, bueno, más bien en nuestra comunidad. Estamos atravesando por una ola de robo de alambre. Yo llegué de trabajar hoy, me acerqué a la iglesia para ambientarla adecuada al tiempo de adviento, de cuaresma. Cuando vengo, encuentro la puerta del lateral izquierdo abierta, entro y cuando entro, encuentro que rompieron un lado de la pared de la sacristía. En esta comunidad hay una ola de robo muy grande, ya no están respetando ni el templo de la iglesia para entrar. Entonces, nosotros como comunidad queremos que las autoridades tomen cartas en el asunto, porque ya no podemos, no tenemos seguridad. Imagina, tenía en la iglesia. ¿Primera vez que sucede esto aquí en la iglesia? No, los alambres, ya van tres veces que no los roban los alambres, pero primera vez que hacen eso, que no rompen la iglesia para entrar a robar dentro del templo. ¿De qué comunidad estamos hablando? ¿Dónde nos encontramos ahora mismo? Nos encontramos en la comunidad de Estanzuela Abajo. He llamado a las autoridades. Bueno, que tomen cartas en el asunto y que por favor, nosotros la comunidad nos vamos a acercar y que ellos nos ayuden para apresar a esto desaprensible. Ya se entraron, primero se robaron los alambres de electricidad, después, antenoche, se entraron por la sacristía del templo agrario y ahí entonces se llevaron dos abanicos. Entonces, unos tigritos que al rato están haciendo dañitos, te oye. Entonces, uno no lo ha visto, pero ayer vino una muchacha llamada Melba y denunció que lo había robando alambres. Uno le llamaba a Vicente. ¿Qué le piden entonces a las autoridades luego de este hurto en el templo sagrado? Seguro que fuera bueno que fuera a darse cuenta, te oye. Como ellos rompieron todas las cosas. Y a veces evitar, a veces, lo que uno puede hacer con eso, te oye. ¿Cómo se siente la comunidad de Estanzuela Abajo en este caso? Había triste y con picos, una cosa que cada rato se ponen el alambres y se lo roban. Te oye. Y cada rato se meten también, una vez también se metieron y se sobraron 10 sillas. Y también un tanque y una lámpara, te oye. Que hay dos robos que se han hecho, cada rato y todo, no se puede permitir eso. Y también un tanque y todo, no se puede permitir eso.